Saludos amigos de invaborenclinia.com. Bienvenidos a este resumen de día jueves. Comenzamos. El vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, visitó de manera sorpresiva las unidades médicas del Seguro Social en Otavalo y el Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra. El segundo mandatario verificó las deterioradas condiciones del Hospital de Ibarra que atiende a pacientes de la zona 1 de salud. Luego de observar el deterioro del hospital, anunció que se implementará un plan de repotenciación de sus instalaciones sin especificar cuándo empezaría esta intervención. Por otra parte, la mañana de este jueves en las instalaciones de la Escuela Superior de Policía se realizó la posesión del alto mando. La general Tania Varela fue ratificada como comandante general de policía por parte del presidente Guillermo Molazo, quien presidió el acto solemne. Varela es la primera mujer en asumir este cargo. Y el Ministerio de Turismo informó a los turistas nacionales y extranjeros que las áreas protegidas en continente permanecerán cerradas al público el próximo lunes 19 de julio del 2021, debido a que se procederá a la vacunación del personal de guardaparques a nivel nacional. Y en los deportes, Richard Carapaz se suma a la lista de los ciclistas que logran podio en las tres grandes vueltas. Primero del Giro de Italia en el 2019, segundo de la Vuelta a España en 2020, tercero en el Tour de Francia de 2021. En la etapa 19 que se corrió esta mañana, se ubicó tercero, posición que le permite asegurar el tercer lugar en la clasificación general. Esto, mientras Tadej Hubakar nuevamente se ubicó primero en la etapa y es el superlíder del Tour. Así finalizamos este resumen. Como siempre, gracias por su atención y les invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y sitio web www.invaburenlinea.com. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias!